Bien, y seguimos en Next Noticias y nos vamos a la localidad de Mercedes, porque allí este fin de semana se va a llevar a cabo la fiesta nacional de la torta frita. Nos va, ahí ya lo tenemos en pantalla, a Francisco Dinova, quien es el director de turismo de la Municipalidad de Mercedes. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, Bárbara y Mariano. ¿Qué tal? Buen mediodía. Bueno, allí es el lugar donde se va a desarrollar el evento. ¿Dónde se monta? En una plaza, ¿no? No, acá estamos en la Plaza San Martín, la plaza principal de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, pero la fiesta nacional de la torta frita se va a realizar en el Parque Municipal Independencia. Este sábado 15 y domingo 16, esta fiesta, la vigésimo tercera, y la primera vez que tiene categoría de fiesta nacional, gracias al apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se incluye dentro del programa Fiestas Argentinas, que recorre y hace el apoyo a más de 3.000 fiestas en todo el país. Esta fiesta tiene la particularidad que se realiza como atractivo principal la elaboración de la torta frita más grande del mundo. Es un atractivo que los turistas buscan venir a ver, sacarse fotos, filmar videos. Es una torta frita de más de 5 metros de diámetro y que la hacemos ambos días, tanto sábado como domingo, para quienes quieran o estén pensando venir a la ciudad de Mercedes, desde las 2 de la tarde vamos a estar con esa elaboración. Pero además estarán montadas diferentes ofertas de gastronomía local, productores locales, emprendedores, artesanos, y obviamente un escenario repleto de una grilla atravesada en su mayoría por folcloristas de la ciudad y ballets folclóricos de la ciudad de Mercedes. Estamos viendo en estos momentos imágenes de lo que fue el año pasado, también impresionante. Y bueno... ¿Cuántas personas? Perdón, Mariano, ¿no? Sí. Francisco, buen mediodía. ¿Cuántas personas trabajan en esta torta frita, en la más grande torta frita de todas? Bueno, me da gracia y me pone bien que se sorprendan con las dimensiones y obviamente con la cantidad de colaboradores. Son decenas de personas que no solo son las que ven ahí en imágenes, sino meses antes empieza toda una carrera para la elaboración de la torta frita más grande del mundo con el aporte y la colaboración de comerciantes frigoríficos, carnicerías en cuanto a la grasa, molinos en cuanto a la harina. Y bueno, después está todo ese trabajo de manos a la obra, ¿no? En in situ, en el predio, y lleva, como les decía, más de 3, 3 horas y media la elaboración, la cocción en un sartén inmenso que obviamente de parte del municipio y el área de servicios públicos ponemos todo a disposición para, a través del uso de una grúa, poder manipular esta torta frita y que salga rica y que después lo compartimos entre la gente. Bueno, es una excelente iniciativa. Aquí en nuestra provincia de Santa Fe también hay muchísimas fiestas regionales, provinciales también, y que convocan a muchísima gente, lo que hace un espacio mucho más turístico también. Esto beneficia a muchas instituciones y emprendimientos que participan, ¿no? Sí, como les decía, la ciudad, los vecinos y emprendedores de la ciudad esperan con muchas ansias la realización de esta fiesta y de otras fiestas. Merced cuenta con la suerte de tener tres fiestas nacionales, tenemos nuestra marca emblema que es el Salami Quintero, nuestra fiesta nacional que se realiza en septiembre, y el Durazno también en el mes de diciembre. Pero a su vez tenemos una agenda de eventos muy grande y muy diversa durante todo el año y como bien vos decías, todo el universo, toda la industria del turismo y todos esos vecinos que trabajan y que esperan este marco como aliciente económico para recibir a los turistas. Estamos hablando que el año pasado tuvimos una afluencia de alrededor de 20.000 personas, así que ojalá este fin de semana podamos repetir o superarlo. Bueno, ya estamos saliendo para allá, Francisco. Muchísimas gracias por el contacto y éxitos. Bueno, muchas gracias, los esperamos. 23 provincias y cava. Más de 3.000 fiestas nacionales, regionales y populares en un solo lugar. Fiestas Argentinas. Encontrá tus festivales favoritos. Descubrí los miles que se realizan en todo el país. Sé parte de Fiestas Argentinas. Todos los festivales. Todo el año. Fiestas Argentinas. Speñen para la diversidad. Fiestasكم. ¡Hasta!